Cambiamos de tercio y nunca mejor dicho, Hugo Castejón obtuvo muchísimo empeño en su carrera como artista y nos lo ha contado en esta entrevista en exclusiva que hemos tenido con él en la que nos ha mostrado además su lado más personal. Pelea cada día por hacer realidad un sueño que le hizo dar un giro radical a su vida. Hace casi dos años Hugo Castejón cambió el mundo de las cifras por las letras de sus canciones y no se arrepiente de haberlo hecho. Por supuesto que me comentaron de todo, pero me entraba por uno y me salía por otro porque cuando uno está haciendo lo que realmente le gusta, lo que quiere y lo que le apasiona pues yo creo que no hay comentario ni opinión que te pueda detener. ¿Y echas algo de menos? No, nada. Ahora vive a caballo entre Madrid y Miami y el verano se presenta para el cargado de trabajo sin tiempo casi para descansar. No estoy compartiendo con nadie ahora mismo en mi vida, digamos, de una manera fija de relación. Por supuesto que está abierto a nuevas personas y bueno, yo es que en eso soy bastante determinado en el sentido de que si hay una persona realmente me encaja y me encanta pues estoy con ella y si no se dan esas circunstancias, pues no, y ahora mismo pues no hay una persona en mi vida. Su última relación duradera fue al lado de Marta Sánchez. Dos años estuvieron juntos. ¿Te has planteado aunque sea una cercanía entre vosotros por amistad o por tema musical? Bueno, yo es que estoy centrado en el presente y en el futuro. Entonces, pues digamos que el pasado, pasado está y yo estoy en el presente y en el futuro. Supongo que le deseas lo mejor. Yo siempre deseo lo mejor a todas las personas que me han acompañado y por supuesto a yo también. Sin rencores y con los mejores recuerdos, Hugo Castejón solo piensa en el presente y la oportunidad que tiene de hacer lo que más le gusta, cantar.